El acto celebrado en la sede de esa organización en París, Francia, contó con la participación de autoridades dominicanas, quienes explicaron en qué consiste esta propuesta. Mira, esta acción que hace la UNESCO, lo único que busca es el reconocimiento de las ciudades, pero lo que hay detrás de ese reconocimiento es que las autoridades de cada ciudad están obligadas a conocerla, y no solamente conocer lo que da, lo que hace, cuáles son sus valores, sino y sobre todo mantenerlos y fomentarlos. Es una manera de internacionalizar nuestra identidad cultural, porque la música dominicana, que ya el merengue ha sido declarado como patrimonio de la humanidad, y la bachata que está en ese proceso, y tenemos la seguridad de que nuestro embajador ha hecho todo lo necesario para que ya sea también declarada patrimonio, hace que la República Dominicana tenga una expresión musical propia a nivel internacional. El proyecto busca fortalecer la cooperación entre las ciudades, que han reconocido la creatividad como un factor estratégico del desarrollo sostenible en aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales. Las ciudades son hoy el gran atractivo, Nueva York, París, Madrid, Londres, y lo hacen alrededor de sus atractivos culturales. Que la República Dominicana entre en el concierto de ciudades, de las redes de ciudades creativas, es una magnífica oportunidad. Que esto permita, no solamente llevar artistas nacionales e internacionales al municipio, sino que permita que nosotros preparemos a nuestros jóvenes desde el anfiteatro mismo, ya que estamos creyendo, o sea, estamos contemplando tener un anfiteatro que tenga diferentes áreas en donde lo que se aprenda en el mismo anfiteatro, pues se le pueda presentar al público. De ese ya se trabaja para que la herencia musical se mantenga y puedan surgir nuevos talentos en los diferentes ritmos con los que cuenta la República Dominicana y puedan llevar la alegría a nuestra gente por todo el mundo. Yo no, yo que puedo hacer a través de mi talento, que pueda aportar en este momento, pues enseñar nuestros bailes más, vamos a decir, que mejor nos representa que son ahora mismo el merengue y la bachata. De una manera un poco más popular o, vamos a decir, moderna, no tanto la folclórica, sino la más moderna, para que todo el mundo pueda hacerlo. Será en diciembre de este año cuando se conozca la decisión de la UNESCO ante la propuesta de este importante reconocimiento. Para Telenoticias, Kelvin de la Cruz.